El señor Sentido Común va a comprar televisor color. Señor. Quiero un ITT DREAM. Antes no quiere ver otros, pero siempre usted tiene... Sentido Común. Sentido Común. Quiero el que dio el salto más alto en ventas en la Argentina. Quiero imagen perfecta, quiero máxima tecnología alemana, máxima vida útil. ¿A nombre de quién el ITT DREAM? Sentido Común. Sentido Común. Adquiéralo en Belés Mi Hogar. Avenida Callao 202 al 10 Capital.